Música Jóvenes, les saluda su maestra y les da una cordial bienvenida a la clase de historia. Comenzamos. El tema que corresponde es el arte novohispano. Aprendizaje esperado, aprende los rasgos principales de las ciencias y artes novohispanas entre los siglos XVI y XVII. Además, reconoce las características del periodo barroco. Énfasis. Conocer las características del barroco y su expresión mexicana. Asimismo, conocer a Sor Juana Inés de la Cruz y su obra como ejemplo de la literatura del barroco novohispano. Ahora, ¿qué vamos a aprender en esta sesión? Pues te enfocarás la mirada en el arte novohispano. En particular, revisarás el estilo benominado barroco y abordarás a una de las más grandes poetistas de esta época, auténtico símbolo de la cultura virreinal, Sor Juana Inés de la Cruz. El barroco está caracterizado porque proviene del vocablo portugués barroco. En español, su equivalente es barrueco, término utilizado para designar a las perlas que no tienen un perímetro regular, es decir, que tienen portuberancias y deformaciones. La palabra barroco también se emplea para nombrar aquello que está excesivamente recargado u ornamentado. En Alemania, las ideas del fraile Agustín Martín Lutero, personaje que se muestra aquí, dieron lugar al movimiento conocido como la Reforma Protestante. Principalmente, Lutero dirigió una serie de críticas y señalamientos en contra de la Iglesia Católica. Particularmente, reprochó la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Por su parte, la Iglesia Católica emprendió la contrarreforma. Estos enfrentamientos religiosos que desembocaron en una ruptura al interior de la cristianidad, cristiandad. Enfrentaron a familias, localidades, regiones, naciones e incluso imperios entre sí. Además de sangrientas batallas, el conflicto se desarrolló en el ámbito artístico. Por un lado, las ideas reformistas se inclinaban por el retorno a un cristianismo primitivo. Rechazaban la utilización de imágenes religiosas y consideraban que el arte sacro debía ser austero y sobrio. Por otro lado, la Iglesia Católica, sujeta a la jurisdicción papal, empleó el arte como un medio de propaganda religiosa. Surgió así el barroco, un estilo artístico que se reprodujo en la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y la literatura. El barroco apelaba a la contemplación de la obra artística como una experiencia sensorial que involucraba la vista, el tacto y el oído. Este estilo se caracterizó por su dinamismo en la forma, su excesiva ornamentación, así como por su inclinación a lo espectacular y monumental. La idea era comunicar la fe al mayor número de creyentes y consolidar el catolicismo a través de los sentidos. Asimismo, el barroco fue el estilo artístico predominante durante el siglo XVII en la Nueva España, pero el barroco fue más que un género artístico, ya que se puede comprender como el periodo histórico que abarcó todo el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. El barroco permeó todas las actividades de la sociedad, por tanto, se consolidó como un modo de vivir, como explica el filósofo Bolívar Echeverría en su texto La modernidad de lo barroco. Y aquí se puede apreciar lo que viene siendo, en esta imagen, lo que viene siendo esa modernidad del arte barroco. Este arte tuvo un desarrollo particular en América, fue practicado tanto por indígenas como por los demás grupos sociales novohispanos, como una forma de apropiarse de la cultura occidental y redefinirse como mestizos. El arte barroco novohispano se caracterizó por la producción de obras religiosas de gran ornamentación en las que se fusionaron elementos indígenas con formas e ideas europeas, africanas y asiáticas. Dentro de la arquitectura barroca, se puede señalar la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México como una de sus expresiones más bellas. Destaca en particular el retablo de los reyes, obra del escultor español Jerónimo de Balbás. También son obras barrocas el convento jesuita de Tepozotlán en el Estado de México y el templo de Santa Prisca de Taxco en Guerrero. Por su parte, la pintura barroca novohispana se caracterizó por la representación de temas tanto religiosos como prófanos. Las formas son voluptuosas y exageradas. Las figuras cobran expresividad y movimientos y el contraste de luces y sombras imprime el realismo a las obras. Entre los pintores novohispanos más destacados se encuentran Cristóbal de Villapando y algunas de sus obras se pueden apreciar en las catedrales de la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, así como en el convento de Tepozotlán. Una de sus piezas más reconocidas es el retrato de la Plaza Mayor de México, pintado en el año de 1695. Cabrera realizó la pintura más de medio siglo después de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. Para elaborarla, pues él se inspiró en un retrato del año de 1713 del artista español Juan de Miranda. Se puede observar la décima musa, apelitivo, con el que también se conoce a la monja. Portando el hábito de la orden de las Jerónimas en el pecho, se ve el llamado escudo de monjas. Se encuentra sentada en un sillón de respaldo alto. Su mano derecha se posa sobre su libro, mientras que en la mano izquierda sostiene un rosario en alusión a su piedad. Sin lugar a dudas, Sor Juana Inés de la Cruz es una de las mujeres más ilustres de la historia de nuestro país y una de las exponentes más importantes de la literatura barroca hispanoamericana. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana nació en San Miguel, Nepantla, localizado en el actual Estado de México un 12 de noviembre sobre el año de su nacimiento. Hay algunas dudas, ella declaró haber nacido en el año de 1651, pero en su fe de bautismo se asienta que fue en el año de 1648. Finalmente, pues vamos a darles a conocer el reto que corresponde a la semana número 33. Más que nada, está enfocado en la mirada al arte novohispano. Y este resto consiste en que vas a redactar un párrafo en el que expliques cómo Sor Juana defendió su derecho a la educación. Posteriormente, incluirás una reflexión propia acerca de la igualdad de derechos y oportunidades que debe existir entre mujeres y hombres. Punto muy importante, para que tú puedas elaborar tu reto, puedes utilizar los materiales que tengas en casa y los que sean de tu agrado. También, en el reto que se subió a la plataforma, pues viene también información acerca del tema que ahorita se abordó. También puedes basarte de lo que viene siendo la programación de Aprende en Casa, así como de otras fuentes de información. Buen trabajo, hasta luego.